Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy habla de entrega y de servicio. Cristo es el que sirve, el que da la vida por todos. Seguir a Jesús camino de la cruz no siempre fácil. Jesús va advirtiendo a sus discípulos del destino doloroso que le espera a él y a los que le siguen. La inconsciencia de los discípulos es increíble. Santiago y Juan se separan del grupo y se acercan a Jesús. Quieren hacerse con los puestos privilegiados y ser los primeros a la derecha de nuestro Padre Celeste. Su petición no es una súplica, sino una ambición desproporcionada. Quiere que Jesús los ponga en los primeros puestos. Jesús sorprendido les dice, no sabéis lo que pedís, no le han entendido prácticamente nada. Jesús, con paciencia, como hace con nosotros, les dice si están dispuestos a beber su cáliz y le contestan que sí. Y Cristo les dice, sí, los beberéis, pero ciertamente sentarse a la derecha o a la izquierda no me corresponde a mí, sino a mi Padre, a mi Padre del Cielo. Los otros diez discípulos se sintieron indignados contra Santiago y Juan por acercarse así silenciosamente a Cristo y pedirle esos dos puestos importantes. El hecho es tan grave que Jesús reúne a los discípulos para dejar claro cuál debe ser la actitud de sus seguidores. Entre sus discípulos todo debe ser diferente al actuar, por ejemplo, en el caso del imperio romano, que todo era por autoridad, por poder y casi, casi sometiendo a los judíos en esclavo. El que quiere ser grande, dice Cristo, que sea el servidor de los demás. La grandeza no se mide por el poder que se tiene. Hay que ir en dirección opuesta. El poder que todos conocen en el imperio de Tiberio y en el gobierno de Antipas, que tiraniza, como he dicho, y que oprimen. Ese no es el de Cristo. Entre los suyos no debe existir esa jerarquía de poder. Nadie está por encima de los demás. El que quiera ser grande, repito, dice Cristo, que se ponga a servir a todos. El verdadero modelo es siempre Jesús. No ambicionemos nunca ningún poder. Repito, los discípulos de Cristo, los cristianos, los bautizados, es servir y dar la vida. Y dar la vida no es quitársela, sino ofrecérsela, ser generoso, ser delicado, lleno de ternura y de delicadeza. Es lo que nos pide a Cristo, porque esto es humanizar la humanidad. Necesitamos en la iglesia personas dispuestas a servir, no a que le sirvan. Una iglesia más evangélica. Sabemos que en la vida, en la familia, los padres dan la vida por sus hijos. Los maestros, los pedagogos, se entregan a sus alumnos. Los sacerdotes y obispos se entregan a los más necesitados. Se trata de no imponer, sino, repito, como dice Cristo, servir. Cristo no impone una doctrina, sino que propone un camino, un camino de santidad, que es amor, un camino de oración, que es amor, un camino donde la Eucaristía es el centro de nuestra vida y es amor. Un cristianismo autoritario tiene poco futuro. La iglesia necesita hombres y mujeres que tengan mucho amor, repito, y mucha ternura, que sean personas amables, delicadas, sencillas, generosas. Eso también es seguir a Cristo. La iglesia necesita hombres y mujeres que sigan de verdad a Jesús, cuidando la paz y la felicidad de todo aquello o de todos aquellos que se acercan a nosotros.